Hola amigos, bienvenidos a Café con Cristina, pero ahora no es Café con Cristina, es Perú con Cristina. Estamos en Inti Restaurant y les voy a preguntar al dueño Jaime cómo sobrevivió en tiempos de COVID. Jaime, tú eres un valiente. Eso dicen. Sí, porque yo sé que tú agarraste este restaurante en medio de la pandemia. ¿Cómo fue usted tan atrevido? Cuéntanos. Bueno, en el año Julio, él estaba muy bici con sus negocios, entonces se vio a la invitación de tener que vender el restaurante. Y yo fui hacia él, hablé con él y le dije que me diera la oportunidad de correr al restaurante. Y esto yo tenía bien. Ya sé que es un negocio familiar, que tu esposa trabaja aquí, entonces que ha sido muy duro, porque todo el ingreso de toda tu familia dependía de esto. ¿Cómo te adaptaste en tiempos de COVID? ¿Y alguna vez pensaste en qué tenías que cerrar nada más abrir? Sí, es bastante duro, es bastante difícil. No solamente por el tema del COVID, sino por el tema de experiencia de abrir un restaurante. Pero nada, simplemente lo único que en los tiempos difíciles, lo único que ha sido es levantar la cabeza y seguir. ¿Cómo te adaptaste a estos tiempos? ¿Qué cambios hiciste? Los cambios que hice, bueno, para el verano fue las mesas afueras y el distanciamiento en las mesas adentro, no al 100%. Y cuando empezaba el invierno, que ya no se podía tener mesas afueras, lo que pasó era el tema de mejorar la página web con las órdenes online y reforzar con DoorDash. Ya, y DoorDash. ¿Y qué platos han justificado mejor? Se innovó en el menú el pollo al abrazo. El pollo asado y el amor también. Eso es increíble porque yo he oído que el pollo asado, el mejor es el peruano. ¿Es así? Sí. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Es un secreto. No, no es secreto. Simplemente es, este, es rico nada más, ¿no? Es rico, no nos quiere decir el secreto. Rico, ok, nos quedamos con rico. Exactamente. ¿Y qué otros platos tuvieron éxito? No hemos faltado eso, ¿no? De los más vendidos y más sencillos también de preparar. Y los chofas, ¿no? Que son de mariscos o de pollo. Qué bueno, qué rico, qué rico. Si están aquí, vengan a este restaurante y si no, vayan a un restaurante peruano y pidan estos platos maravillosos. Sí. Y que me voy a comer ahora mismo, después de acabar este vídeo. Por cierto, también, ¿qué aprendiste? ¿Qué sacaste? ¿Qué aprendiste como persona? ¿Qué querías compartir con nuestra gente de estos tiempos de pandemia? Este esfuerzo tan grande que hiciste para sobrevivir. Lo que he aprendido es, prácticamente siempre, los consejos al costado de Julio. Pase lo que pase, siempre levanta la cabeza y sigue para adelante. Levanta la cabeza y sigue para adelante. Porque estas situaciones pasan, pero, como dices, pasan. Pasan. Pasan, ¿verdad? Para pasar. Vamos a dejarlo con esta buena onda. La cabeza siempre hacia arriba y siempre adelante. ¿Verdad? Con ayuda de los expertos que le pueden ayudar a seguir adelante. Bueno, y antes de acabar, ¿qué vamos a comer ahora? ¿Qué voy a comerme? Bueno, este es el lón saltado, que es el best seller en el restaurante. Y acá tenemos una nueva, que se va a incorporar en el menú, una nueva fritascia que se llama, este, causa frita. Causa frita, me encanta la causa. ¿Y esto? ¿Qué me voy a beber? Chicha morada. Bueno, les dejo que me voy a pegar un festín, un banquete. Chao, amigos.